buenos días hoy te voy a mostrar cómo conectarse a una red wifi en tu vivo iq 005 pro para eso hay que entrar en ajustes y ahora entramos aquí en wifi y aquí lo activamos ahora vamos a elegir una red y aquí hay que introducir la contraseña y pulsamos aquí en conectar o vale vamos a introducirlo otra vez porque me equivocado otra vez y ya está como puedes ver ya estamos conectados también lo podemos ver mirando este icono aquí en la barra de navegación de notificaciones y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal